ah oye mío mira lo que te diga cállate el saco que yo el saco que yo oye el audi mira el audi como esta aquel el saco que yo el saco que yo el saco que yo para el buen parque y yo que mío lo que te diga 2 3 5 6 6 6 5 6 2 e 2 Gracias por ver el video.